Mi nombre es Paula Mirena Parra, soy publicista de la Universidad Central y trabajo acá en la Universidad Central como diseñadora gráfica. En la parte de bienestar institucional nos encontramos en la sede centro de nuestra Universidad Central. Para mí, señor Colombo, es todo lo que somos. Sí, definitivamente habla, todo ese eslogan que tiene Señor Colombia habla sobre lo que quiere transmitir, ¿sí? Habla sobre descubrir la cultura colombiana, descubrir que somos seres humanos que tenemos algo en la cabeza, ¿sí? Es más que todo eso y que vivimos en una cultura súper vasta, que podemos hacer muchas cosas y no las vemos todo el tiempo allí, lo que nos tapa los canales comerciales, eso es lo que hace. Bueno, el show de Perico lo conozco por mi novio, porque un día él lo descubrió por YouTube y me lo pasó y me dijo, pues yo tengo un sobrino que tiene tres años y medio y me dijo, ven, sería bueno que le mostraras este programa al niño, que es muy educativo, es como lo que conocíamos nosotros cuando estábamos pequeñitos. Y me lo mostró y yo quedé fascinada, o sea, yo lo vi fue por YouTube. Creo que el primero que vi fue el de cuidar la intimidad. La tortuga debe contarle a un adulto de confianza cuando su espacio íntimo sea invadido. Yo creo que la respuesta correcta es la B. Los elementos que tiene el programa principalmente son los educativos, totalmente. Nos muestra qué debemos hacer en situaciones que de pronto no sabemos qué decirle al niño, qué puede hacer y más que todo, pues, como demostrarnos que todavía podemos ser inocentes y vivir la vida bonita, ¿sí? Como nosotros cuando chiquitos. Desde muy pequeño, a Ricardo Pérez le gustaba el fútbol. Sin embargo, en la cancha sus amigos lo conocían como el gato Pérez por sus reflejos y el color de sus verdes ojos de gato. ¡Órale, mi gato! Si me quiere, si me estima, no niegue el cuero. ¡Gato, gato! ¡Triangule! ¡Chiquita, chiquita! Me gustaría preguntarles qué investigación hacen para llegar a todos esos temas, pues, lo es los de la pereza, la amistad, el cuidado íntimo. ¿Qué preguntas se hacen? ¿Dónde buscan como la base de datos o yo qué sé, pues, para llegar a esos temas? Eso me gustaría saber.